Como toda celebración de la familia Kardashian, a la Baby Shower de Khloe no le ha faltado detalle. Con el rosa como protagonista, la celebrity ha celebrado por todo lo alto la inminente llegada de su hija. El clan al completo se ha reunido en el Hotel Bel Air de Los Ángeles y han desvelado muchos detalles de la fiesta a través de sus cuentas de Instagram, donde han colgado fotos y vídeos. En estas publicaciones hemos podido fijarnos en que tanto globos, flores, suelo, paredes, ventanas e incluso los invitados iban enteros de rosa. Un guiño nada sutil a la niña que está en camino. Allí la feliz mamá posó junto a su madre y sus hermanas y junto a su pareja, Tristan Thompson. Khloe quedará a luz en apenas un mes. Ha vivido sin duda un día para el recuerdo.